¿Qué es lo que hicieron dentro de la cancha? ¿Qué es lo que hicieron dentro de la cancha y después salir rápido de contragolpe? Y en ese sentido creo que lo hicimos bien cuando pasamos momentos difíciles entre el minuto 15 y 30 del primer tiempo supimos manejar un partido, hacer tiempo, mover la pelota, tratar de no desesperarnos y eso nos ayudó para enfriar el ritmo de River, sacarle ritmo y nosotros empezamos a tener situaciones de gol. ¿Se notó una deliberada por ahí paciencia de tu parte para tirar los tiros de esquina, para hacer los laterales? Entonces el hombre que tiene que manejar los tiempos y lo hiciste dentro de la cancha. Sí, es que nosotros no podemos venir a jugar de igual a igual contra River. Claro, entonces nosotros cuando la pelota está viva, cuando está en movimiento, jugamos de igual a igual. Ahora cuando la pelota está muerta decidimos nosotros cuando ponemos la vuelta. Bueno, pero si le trabamos diciendo un partido de parte de la gente de River para con vos, me imagino que además por tu pasado en Boca no le caía demasiado simpático que vos manejara los tiempos. No, mi pasado en Boca no tiene mucho que ver. Yo no soy un tipo... Si, si el que lo iba a tener el jugador y tardaba era Tomás Rodríguez, no lo iban a decir. No, soy un jugador identificado con Boca. Boca tiene grandes jugadores que se identifican con su institución. Yo soy un jugador que me siento identificado con Banfield, que tengo que hacer mi trabajo y tratar de saber cuándo corresponde acelerar y cuándo corresponde matar el partido. ¿Pero en serio no sentiste que la gente de River tenía una especial cosita con vos y Santiago? No. Claro que sí. No, no, no. Yo tengo muchísimas obligaciones dentro del campo de juego como para ponernos a prestar atención a lo que pasa afuera. Yo soy muy respetuoso. En ningún momento, en 16 años de carrera van a encontrar un reproche, un gesto mío para con la gente. No digo por ningún gesto ni por nada en particular, pero simplemente por una... No, la gente tiene ganas de ver fútbol y cuando se demora un poco se fastidia, pero nosotros tenemos que estar más allá de esas cosas. Me dijo Rossi que lo elogiaste por el caño de mi club. Sí, es cierto, es un puchón Rossi, ¿cómo le gusta contar las cosas? Sí, pero vos sos una eminencia. No, pero es un pibe que tiene que entender que las cosas del vestuario quedan en otro vestuario. No, pero un caño hay que elogiarlo, está bien que le digan, llega y lo va a hacerlo más seguido. Aparte vos que sos uno que sabe hacerlo. No, pero a ver, Iván es un tipo que es un jugador que se ha afianzado rápidamente, que hoy es pilar fundamental del equipo. Creo que debe estar entre los mejores jugadores del torneo por su rendimiento tan parejo. Y que se anime a jugar, aparte de todo lo que lucha y consigue para el equipo, que encima se le anime a jugar, lo hace mucho más complejo. Pero eso tiene que hallar un poquito más. Sí, no contar cosas. Me gusta contar mucho las cosas. ¿Quién sabe por qué se lo dijo? Para hablar un poquito de lo que fue el juego, se los ha visto dentro de todo cómodo, más allá de alguna zozobra, obviamente jugando con River en su casa. Pero digo, a nivel planteo, a nivel juego, se han sentido como si se ha visto en los últimos partidos de Banfield como visitante, lo mismo también. ¿Coincidís o no? Sí, no, yo quiero resaltar que más allá del resultado, que claramente nosotros queremos ganar como todos los equipos, lo importante acá es que el proyecto de Banfield es realidad, es verdad. Hoy Banfield vino a jugar igual a River, el último campeón de la Copa Libertadores, con la mayoría de jugadores del club, que ya hoy demuestran una capacidad y una personalidad para jugar al fútbol. Y eso a mí, personalmente, me llena de alegría y orgullo. Después, claramente, queríamos ganar, pero yo quiero resaltar y ser mucho más profundo, que cuando un club habla de proyectos, los tiene que demostrar como lo demuestra Banfield, poniendo gran mayoría de sus jugadores jóvenes, haciendo debutar juveniles, y que los que debutan no desentonan. Entonces, nosotros que somos parte de Banfield, de la familia de Banfield, tenemos que seguir apoyando esta idea, seguir adelante, porque seguramente hoy no encontramos los resultados que deseamos, pero yo creo que en el futuro estos chicos nos van a dar mucha alegría. Ha sido una carta de presentación, digamos, en un partido de tanta magnitud, como diciendo, bueno, esto es Banfield ahora, es lo que muestra, es lo que planea para el futuro también, ¿no? Y como decís vos, con debuts en puestos complicados también, ¿cómo analizás eso? Por ejemplo, el debut de Mauri también, bueno, en los últimos minutos, reemplazándote a vos, el caso de Rommel. Sí, 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 queda, lo que vuelvo, lo que te dije al principio, que queda muy claro que Banfield tiene una idea de proyecto y que lo respeta, poniendo jugadores que merecen estar, ¿no? Que debuta y después, yo me fastidiaba hace un tiempo porque debutaban jugadores que después no jugaban, y eran, habían debutado 20 y no se había consolidado ninguno. Bueno, hoy debutan jugadores que se consolidan, que son parte importante del primer equipo y eso es buenísimo para todos, porque son gente que se identifica con la visita de Banfield. Algo que venimos luchando desde hace tiempo, quiero jugadores que se identifiquen con la visita de Banfield, que sufran cuando Banfield pierde, que disfruten cuando Banfield gana, y hoy lo podemos saber con Rossi, con Colela, con Soto, con Gonzalo Bettini, Tommy Rodríguez, Arboleda, Corcho, Lucho Gómez, son todos jugadores nacidos del club, que ustedes lo ven desde inferiores y hoy son una realidad en primer equipo. Bueno, Banfield tiene que estar, el hincha de Banfield tiene que apoyar a esos jugadores y sentirse orgullosos de que defienden su camiseta. Hoy, a una parte de ese proyecto en general, digo, le toca irse, ¿no? De su función, hablo de Claudio, de Vivas. ¿No estás que continúa, que hay una continuidad? Sí, pero no es que le toca irse. Claudio fue contratado para las divisiones inferiores, nos dio una mano tremenda cuando Matías se fue, clasificando al equipo a la Copa Sudamericana, y hoy vuelve a su función por la cual fue contratada. Y el proyecto este, que es tan ágil y que es tan dinámico como el fútbol mismo, creo que la directiva ha leído que necesita un técnico que le dé otro empuje más a estos chicos, que han evolucionado muy rápidamente y que ahora se van a encontrar con un técnico ganador con mucha espalda, con otra idea futbolística, y que eso también los va a ayudar a madurar. Entonces, el proyecto sigue, la idea sigue, hay que seguir creciendo. La última. Hace poquito te preguntábamos si, bueno, si te gustaría que volviera a ser dirigido por Julio. Comentaste que estuve cinco años con Julio. Una vez más, un lujo, dijiste, sería un lujo. Lo que pasa es que si yo en esa época te hubiera dicho que quería que vuelva Julio, hoy dirían que volvió porque yo pedí. Y nada, yo estoy agradecido a Claudio, ha hecho un gran trabajo. Bueno, y ahora poder disfrutar el mejor técnico que he tenido en mi carrera.